Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Verónica Castro es amenazada y cambia hasta el número de su celular. Tras la polémica con Yolanda Andrade, la conductora anunció su retiro y confesó haber recibido amenazas y agresiones. Tras el anuncio de Verónica Castro y su inesperado retiro del medio artístico, se han desatado fuertes reacciones de parte de sus fanáticos y los usuarios de Internet. Ahora se ha dado a conocer que la conductora mexicana ha recibido amenazas y agresiones que la han obligado a querer cambiar su número de celular para intentar evitar más ataques en contra de ella. Fue la periodista Ana María Alvarado quien contó lo que platicó con Castro tras la impactante noticia y dijo, Me dice que es verdad, lo confirma, se retira, está triste, dice que una carrera de 53 años no puede acabar por un escándalo, por un tema lleno de mentiras, que realmente le desanima luego, como acto seguido comentó la parte más preocupante al comunicarse con Vero y explicó, Se ha dado cuenta que hay gente con mucha maldad, que quiere hacerle daño, que ha vendido notas a costa de ella, gente que incluso pensó en algún momento que era cercana o amiga, y que entonces no puede con tantos ataques, con tantas ofensas en redes sociales, toda la gente que le habla solamente para querer hacer esto más grande y que ha recibido hasta amenazas, por eso va a cambiar hasta su número de celular. Horas antes del anuncio de su retiro, Verónica concedió una entrevista a un programa argentino, en donde aseguró que Yolanda Andrade la utilizó solo para darle promoción a su programa de televisión. Tú sabes cómo aparecen estas gentes que necesitan comer un poco de luz y tienen que salir a comer y pues, ni modo, hay que darles de comer un cachito y, pues, quiere comer, que coma, comentó Castro. El drama aún no termina, han sido infinitas las pelas y burlas que ha generado el comentario de Yolanda, donde aseguraba que se había casado con una famosa actriz mexicana en Amsterdam. Después de haber confirmado las sospechas de quién se trataba esta famosa mujer, se han armado grandes peleas en todo el medio artístico con opiniones muy divididas sobre el tema. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.